Nací con viento, crecí con barco y a tragos largos me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a tragos largos me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco y a tragos largos me llevo su aliento